Hola, en el videotutorial de hoy os voy a enseñar cómo eliminar o ocultar Esto de aquí, ¿veis? La línea o el borde que separa las pestañas o páginas de vuestro blog, vamos, del menú ¿Cómo se hace? Pues es muy fácil, necesitáis este código de aquí, desde el punto hasta el corchete Todo entero, ¿vale? Lo copiáis entero ¿Cómo podéis acceder a esta página? Bueno, esta página la voy a dejar justo debajo del vídeo, en la cajita de información Le vais a mostrar más y os dejo el enlace directo aquí para que vengáis y lo copiéis Una vez tengáis copiado, nos venimos aquí al interior del blog Vendremos a plantilla, personalizar, avanzado Bajamos y aquí a añadir CSS Si no tenéis nada, lo pegáis y ya está, sin problema En el caso de que tengáis, bajáis hasta el final Bajamos Bueno, aquí Lo pegamos Como os he dicho otras veces, darle al intro un par de veces Y luego le dais a aplicar Si no se os aplica Lo volvéis a hacer, ¿vale? No sé por qué hay veces que Que no lo pilla, ¿vale? Si no lo pillara, bueno, aquí aparece, pero si no lo pilla Volvéis a darle al espacio y volvéis a aplicar Porque ya os digo que hay veces que Que se raya blogger Bueno Como veis, ya no tengo las líneas Cuando pase El ratón Si que saldrá Porque tengo, ¿veis? Si que saldrá separado Pero cuando lo pongamos No se verá Como veis Si al final decís Uy, es que no me gusta Pues es muy fácil Volvéis aquí Elimináis el código Le dais a aplicar Y ya está ¿Vale? Ya lo tenéis Con Los separadores Y sin los separadores Como más os guste Lo podéis poner Espero que os haya gustado Que le deis a me gusta al vídeo Una manita arriba Que no os cuesta nada Y a mí me ayuda mucho Igual que si os suscribís Al canal Y si compartís el vídeo Ya Sois más De lo más Además os recuerdo Que también en la cajita de información Os voy a dejar La lista de reproducciones Donde están todos los tutoriales Este si no recuerdo mal Ya es el 120 Del vídeo 120 De tutorial De blogger Nos vemos en próximos vídeos Y muchas gracias por vernos Y por seguirnos